Estas viendo el canal del señor Myers y te voy a presentar una super colección de Sonic en bootleg mexicano Los videos a mi colección de Sonic, ponerlos todos pues es muy complicado Los he hecho por moldes, por escalas, por temáticas Este video es una maravilla y ya verás por qué Iremos haciendo un tour por cada una de ellas Y si te quieres suscribir apretando ese botón rojo La vas a pasar espectacular Porque lo mejor de Sonic en bootleg mexicano lo vas a ver aquí Toda la colección de Sonic es muy difícil ponerla en un mismo punto Pero aquí está la mayoría Así pues comencemos con esta aventura En un inicio quise poner solo los que tuvieran la misma escala O los que fueran de tamaño pues considerable Pero al fin y al cabo pues la resolución fue que quise poner pues casi todos Mejor material, los emblemáticos Así sucesivamente Sabrás hubo moldes que utilizaron para diferentes representaciones, colores y demás Aquí en esta colección bootleg mexicano que sacaron diversos fabricantes Hicieron figuras que me dejaron con el ojo cuadrado Y estoy seguro que a varios de ustedes también Hicieron algún tipo de videojuego de Sonic Sonic boom, etc, etc Fue increíble ver a Sonic con diferentes accesorios Con sus patinetas, sus anillos Personificaciones que solamente podrían aparecer en plástico En este trabajo mexicano Y que las marcas originales ni siquiera se les ocurrió Que con mi cámara lo que quiero es que detectes esta emoción por estas figuras en general Se sienta el coleccionismo ¿Qué piensas tú al respecto? Estás viendo en pantalla cuáles son los que más te gustan ¿Cuáles son tus favoritos? Por cierto hicimos la reseña de este Sonic negro Que es una muestra o un prototipo El fabricante utiliza O bueno en este caso utilizó para sacar el molde de un Sonic.exe Como estos que ves en pantalla Como Scorch, Shadow o Knuckles Y que fue pues de las primeras muestras para ver si funcionaba el molde Prueba de pintura, articulación, armado, etc, etc Yo la verdad no pensé que sacaran por ejemplo a Silver en este tamaño Y ahí está Silver Aquí tenemos uno Knight Un caballero Silver Del videojuego de Sonic Dark Knight creo que se llamaba Aquí nos colamos entre la multitud Este Sonic transparente Como me gustó azul transparente Me parece este que lo hicimos en el puente de Naruto Ahí hicimos la reseña Lo que me ha gustado muchísimo es el diseño Y que son de plástico macizo Sus transparencias Lo que te transmiten Tenemos un custom Los colitas, ahí hay dos No tiene mucho que hice mi colección de maquetitas de Sonic Donde están los de gomita Plástico y demás Bueno decidí poner algunos aquí Para ir viendo los tamaños de las figuras Espero que te haya gustado este video que he preparado con mucho gusto Cariño para cada uno de ustedes Y estos cuates están muy contentos también de estar en la colección Buen trabajo han hecho con cada uno de ellos En todos los videos que subimos Desde todo el multiuniverso que existe de personajes Y videojuegos, villanos, películas Sacan en bootleg mexicano Directos en vivo Etcétera, etcétera Gracias por su apoyo Por seguir el canal del señor Myers Estamos en sintonía Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!